Como concejal desde que estoy dentro de esta corporación, no son diferentes a las facultades que se entregaron en el momento aparado, siendo yo concejal de este municipio, no son diferentes a las facultades que se le entregaron al ingeniero, consejero Marcones García, que es igualmente yo concejal de este municipio, y usted también, concejal de Fernando Campo, y eso no típico de que nosotros al interior de esta corporación pudiéramos seguir haciendo el control político. El control político se hace desde este micrófono, en estas comunidades, no van a pasar, porque hoy en el equipo, en el periodo y en la media anterior, al alcalde, en los hermano Gómez, Cheque Gómez, le dimos exactamente la que más va a pasar, muchas gracias a la directora. Gracias, doctor. ¿Todo usted, me permite una rica pequeña, por favor? Gracias. 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 Tiene razón, consejable, en el Tecidoborano. Y lo dije aquí, puntualmente, recordó ese día, Usted ya se reió paraír, pero Mobile, en la Ave Marina, y quiero una buena cosa, ese subun soccería, pero lo dije claramente, convencí en el rol, de principiantes, como de entregarme la facultad, todavía públicamente, al mandatario del grupo, pero yo cumplí a un ponente del proyecto de acuerdo con que el Consejo retomaba sus facultades nuevamente y le decía a su favor con sus facultades, lo dije, la verdad, cometí la audiencia y vi los mismos proyectos pero hoy, nunca más volveré a darle facultades a ningún mandatario en cualquier espacio que le pueda ir hoy, lo diré desde el doctor Borges y ayer, convertí en el ordenificante y creo que la facultad es, nosotros son herramientas y trabajadores que son las que no somos parte de nuestra vida como concejales, gracias. Por último, al tomar un poquito el tema de la facultad, eso me parece que el concejal bien tiene la razón y el concejal, yo diría que es más importante, tiene la razón, es de acuerdo a la capacidad que cada uno de nosotros tenga para confiar en el mandatario, digamos que lo está haciendo, lo está haciendo bien hecho o mal hecho y cada cual toma su posición que es más importante. A ver, sobre el desarrollo voluntario, señores, y retomante la asesor pública porque ahí se viene algo desde arriba para abajo. Ecuador no tiene sino un solo océano y Colombia tiene dos océanos. Ecuador se dedica a la pesca y en los convenios internacionales, en los convenios internacionales, Colombia respeta, respeta esa actividad y esa vocación de los cuartos llanos para que su filosofía y su prosperidad esté marcada en la industria de la pesca. Y Colombia mantiene más pescadores, el pesquero, como el mejor mercado. Y se lo dijo porque tuve la oportunidad de trabajar en Buenaventura con la Sociedad Buenaventura y hicimos un estudio sobre ese tema. ¿Y por qué traigo el corazón de ese estudio y ese tema? Porque es que Buga tiene una vocación industrial y Tuluá tiene una vocación comercial. Nosotros aquí tenemos que pensar en cómo ha venido el instituto desde hace nueve años, el doctor Carla Paz que tiene en ese tiempo, se está clavando la Secretaría con nosotros, es que no ha quedado varias veces, es decir, qué bueno sería establecer un fondo de incentivos para los comerciantes que de ellos ha tenido esa vocación para el municipio de Tuluá y que hoy va a aparecer en nuestro municipio.